Tenemos un miembro del Tribunal de Disciplina, es Luis Parieti. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Cómo andás vos? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿sos integrante del Tribunal de Disciplina? Hace 30 años. Hace 30 años. ¿Trabajás con Mitchans? Soy colega, Mitchans no es el presidente, yo soy un vocal del Tribunal. ¿Sos, cuando él se refiere a mis muchachos, sos uno de los muchachos a los que él se refiere? No. 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 ¿Por qué no? Porque no, porque mis muchachos, creo que quiso decir mis amigos del Tribunal. Sí. Sí, soy amigo de él. Yo estoy mucho antes que él, pero tengo una novedad, pero estoy hace un tiempo más. No, somos amigos, pero no, a ver, yo he tenido muchos presidentes del Tribunal, éramos amigos, pero mis muchachos, pero mis muchachos no, no. Por lo menos en lo personal yo no soy muchacho de nadie. Sí, está bien, bueno, sí, la forma en que lo dijo es como decir, bueno, yo lo voy a tener que, yo lo entendí así, es como a ver, yo le digo, mis muchachos a la tarde, bueno, pero está bien, es una definición que por ahí usted no se hace cargo como mis muchachos. ¿Lo sorprendió usted este audio? Sí, sí. Sí, sí. Sí, lo sorprendió. ¿Lo sorprendió que haya salido a la luz? ¿O lo sorprendió que exista esa charla entre mid chance y un presidente? No, 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 la charla entre directivos, la charla, los llamados de directivos, de técnicos, de los propios jugadores, de políticos, existió el que yo tiene en el tribunal y supongo mucho antes. O sea, Angelisi no es el único que llama para pedir una rebaja en sanciones. Pero no, 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 llaman todos. Llaman todos. Hace 30 años que estoy, ¿no? No sé cuántas semanas son. Hay 500 expedientes promedio semanales en el tribunal. Imagínate que mínimo son 100 llamados por semana por 30 años. Imagínate cuántos llamados ha recibido yo. Pero lo llaman presidentes, presidentes de los clubes, técnicos. Presidentes, técnicos, allegados, de todo. Perdón, colegas tuyos para ver cuánto le dan a uno. Sí, nosotros los usamos como herramienta muchas veces para tener la información.